En la edición anterior de Galerías Secretas cometimos un error que lamentamos. Estas máquinas ultramodernas tienen sus bemoles. Por una confusión en la isla de edición, atribuimos los trabajos de Luz Letts a Haroldo Higa, pues ambos se exponen, aunque en salas distintas, en la Galería de Lucía de la Puente. Presentamos a dichos artistas, a la galerista y a los curadores, nuestras disculpas del caso, y en esta edición corregimos el error. Aquí están. En la sala de Lucía de la Puente, Luz Letts expone pequeños territorios. La obra de Luz es urbana. Es una reflexión sobre la ciudad en la que vive. Es una búsqueda constante de humanidad dentro de una ciudad que día a día parece deshumanizarse, pero que, sin embargo, alberga y nutre. Pequeños Territorios es un nuevo proyecto donde su principal interés es entender el espacio como símbolo contenedor de universos personales, con el propósito de intentar protegerlos o sujetarlos, para evitar un extravío dentro del inmenso laberinto que implica vivir en una ciudad tan contradictoria como Lima. En otra de las salas de Lucía de la Puente, Haroldo Higa inauguró Entropía, en la que trabaja y reflexiona conceptos e ideas que cuestionan el destino del hombre y su entorno, planteando una constante dinámica marcada por el difícil juego de los contrarios, como Equilibrio-Desorden, Vida-Muerte, Éxito-Fracaso, Oportunidad-Desacierto. Haroldo muestra así un conjunto de obras marcadas por un amplio abanico de formas que van desde lo figurativo a lo no figurativo, utilizando de más recursos y materiales diversos, que le otorgan a sus obras una singular carga semántica. El Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería y la Embajada de la República Checa presentan la exposición Selva Metafísica de tres artistas de distintas raíces culturales, en cuyas obras y vidas expresa su relación con la Amazonía. Otto Plach de la República Checa, Dimas Paredes de Ucayali y Miguel Vilca Vargas de Arequipa. En sus obras se manifiestan influencias culturales centroeuropeas, peruanas o netamente amazónicas. El lugar de encuentro es Pucalpa, en Ucayali, donde también se gestó la exposición. Con el título Vigilar y castigar, la Sala Luis Miroquezada Garland de la Municipalidad de Miraflores expone una muestra acerca de la censura y prohibiciones del arte. En el Perú, durante el gobierno de Odría, se prohibieron obras de teatro, géneros musicales y además manifestaciones con las que el sistema no simpatizaba. En los años 80 fue censurado el grupo Chaclacayo. El Cardenal Alzamora vetó un cuadro de José Enrique Polanco. Y años más tarde, sin contar la sarta de proyectos silenciados, la muestra de dibujos en prensa de Piero Quijano fue censurada por presión del ejército peruano. También está el caso de Jorge Miyagi, cuyas obras fueron censuradas por una empresa de telefonía. Los casos mencionados son una pequeña muestra de la constante represión que existió y existe en nuestro país. En la sala de Ivón Sanguinetti en Barranco, Patricia Isiaguirre inauguró Paisaje Onírico. En ella nos invita a un recorrido por sus exploraciones en el imaginario de los sueños, ese escenario en el que el yo es el otro, el tiempo es azar y el espacio pertenece a un lugar irreal creado por la autora. La pintora recurre a la irrealidad del universo onírico para sumergirse en el potencial creativo que solo puede otorgarnos el acceso al inconsciente, ese submundo sin límites en el que reconoce imágenes arquetípicas fundadas con la particularidad del deseo. La Galería del Himna de Miraflores expone la muestra de Tania Bedriñana, quien presenta Enfant Terrible. Una selección de dibujos y esculturas en cerámica. Esta artista peruana, residente en Alemania, ha creado unas composiciones plásticas pobladas de personajes infantiles, cuya delicadeza contrasta con una explosiva intimidad que deja al descubierto al Enfant Terrible, figura que cruza de manera constante la línea que separa lo que encanta de lo que disgusta, el valor de la petulancia, sin dejar de deslumbrar al observador. El artista ayacuchano Gedeón Fernández Nolasco expone historias de quinoa en el Centro Cultural de España en Lima. Gedeón es un artista del barro y la tierra, forjado en la noble generación del arte tradicional popular, creadora de la singular cerámica de quinoa en Ayacucho. Es por ello que, agradecido de su heredad y legado, decide compartir por la celebración de sus 40 años el reto de develarnos su proceso creativo y de narrarnos a través de cada una de sus piezas, su historia personal y la de su comunidad. La Galería Índigo presenta el último álbum ilustrado del artista Fito Espinosa. Esta obra narra la historia de un inventor que queda aislado debido a su desmedida afición por las máquinas y artefactos, hasta que un día opta por embarcarse en un viaje en búsqueda de la isla flotante, un destino que se encuentra exactamente entre el cielo y la tierra. Este viaje transforma y hace crecer al inventor. La obra de Fito Espinosa está dirigida a los que aún miramos el cielo con la curiosidad de un niño. Vamos a la pausa y de regreso tendremos a Jóvenes Creadores en la Feria del Libro de Lima.